Hola, muy buenas. En el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo crear tatuajes en el cuerpo de una persona. Os enseñaré cómo poner todo esto, como podéis ver aquí. Y bueno, os enseñaré una técnica muy sencilla. Y además de eso, también os voy a enseñar cómo pasar de esta foto a algo así. Así que os espero que os guste y vamos a empezar. Bien, vamos a empezar primero abriendo la foto de nuestra modelo. Os voy a dar una resolución un poquito más baja de esta foto, que la he comprado en una web de compra de fotos de stock. Pero podéis utilizar vuestras propias fotos si queréis. Os voy a enseñar cómo eliminar el fondo de esta foto. No me voy a entretener mucho en el pelo, aunque parezca así sobre un fondo sencillo. Tampoco es que sea tan y tan fácil extraerlo. Vamos a empezar con esta foto y vamos a poner debajo nuestra foto del fondo, que la voy a abrir también. Y para este tutorial, primero veamos el tamaño, 2000 x 3000, bueno, ya está bien. Pegaremos la foto del fondo aquí encima. Como ves que es más pequeña, lo que voy a hacer es voltearla y hacerla más grande. Para la foto original, lo que hice en el documento que os enseñé al principio, dupliqué el fondo y tal, pero yo lo voy a hacer más grande aquí. Va a perder un poco de calidad, pero bueno, aquí lo que hice fue duplicarlo varias veces y unirlo, pero no voy a perder tiempo con eso. Y lo voy a poner debajo de mi capa. Vamos a llamar esto modelo y la capa del fondo, fondo. La razón por la que pongo el fondo aquí es para tener una referencia luego cuando haya creado la máscara de capa. La capa modelo la vamos a duplicar porque la vamos a necesitar luego. Y vamos a entrar en los canales. Y aquí tendríamos que seleccionar un canal que nos dé más contraste. Voy a ir muy rápido porque ya tengo tutoriales explicando cómo utilizo los cálculos para eliminar fondos. Y en este caso selecciono el azul, voy a ir a imagen, calcular y utilizaré el modo azul multiplicado por el mismo. Podéis utilizar quizás el rojo y hacer pruebas. Y bueno, lo que voy a hacer yo, pues como he dicho, utilizar el azul dos veces. Lo podríamos invertir. Si invertimos las dos ya tendríamos justo lo que necesitamos, que es que la mujer sea blanca y el fondo negro. Veis que algo del pelo se nos queda, aunque como digo esto no es un tutorial de extracción de pelo. Por lo tanto, no voy a ir paso a paso y con todo el detalle. Pero sí que esta selección que hago aquí es básicamente para el pelo. Porque esto de aquí, como veis, es muy fácil de seleccionar. Pero bueno, aún así quiero que el pelo, pues, mantenga el máximo detalle posible. Por lo tanto, voy a aumentar esto con niveles. Control L para abrir esto. Con la nueva capa de canales que se me ha creado. Bueno, con el nuevo canal Alfa 1. Y oscurezco esto un poco. El objetivo es que la cosa esta, el fondo sea negro y el pelo por aquí se quede blanco. Con el pincel voy a poner el modo de fusión a superponer y pintaré con blanco por encima. Y ya veis como se me queda esto blanco y el fondo se me queda negro. Como digo, solamente me interesan estas partes de aquí del pelo. Veis, aquí como esta parte de aquí, parte del fondo no es negra del todo, la he seleccionado. Control L otra vez. Y oscureceré solamente esta parte de aquí, quizás los medios tonos un poquito. Ahí, muy bien. Y ahora seguiré con el pincel. Ahí, perfecto. Quizás bajar un poquito la dureza del pincel. Y ya está. Ah, bueno, aquí nos falta esta parte de aquí. Porque si hago aquí con el pincel, con el blanco, veis que se me... Tiene que ser el fondo completamente negro, por eso hay que aislar esto. Vamos a hacer la selección otra vez. Así. Control L. Y oscurecemos el fondo, un poco los medios tonos. Y aclaramos las luces. Y con el pincel, pues ahora volvemos a pintar. Esta parte de aquí que nos queda, no os preocupéis, porque la vamos a extraer de otra forma. Y ahora podríamos... No os olvidéis nunca de cambiar el modo de fusión a normal antes de salir a las capas otra vez, cuando acabéis con esta técnica. Porque muchas veces, incluso a mí que tengo bastante práctica con el Photoshop, a veces se me olvida. Y cuando utilizo una máscara de capa, pinto con el color negro y no pasa nada. Y eso es porque tenía el modo aquí en normal. Bien, lo dejaremos así. Haremos Control Click sobre este canal Alpha 1. Volvemos a seleccionar el RGB. Volvemos a las capas. Y aquí en la capa modelo, hacemos clic en la máscara de capa y eso nos crea la capa. Pero bueno, veis que la parte del cuerpo de aquí no está bien seleccionada. Pero el pelo de aquí sí que está bastante bien extraído. Hay alguna parte que no, pero lo vamos a solucionar. Vamos a hacer otra copia de la modelo. Y la arrastramos aquí. Y la activamos. La he arrastrado debajo de la capa modelo. Y esta voy a llamarla modelo 2. Y ahora vamos a extraer las partes más sencillas con la herramienta de selección rápida. Por lo tanto, cuando hagáis una selección, no hace falta que esté todo en una sola capa. A mí me gusta dividir las partes sencillas que puedo extraer con la herramienta de selección rápida. Y eso es porque, como veréis, aquí los bordes los tendremos que suavizar. Y al suavizarlo, el pelo como es muy sensible y son muy pocos píxeles, se pierde. Por lo tanto, me gusta tenerlo en capas separadas. Vamos a seleccionar esto, esta parte de aquí y esto lo quitamos. Y con la tecla Alt excluimos partes. Muy bien. Pues creo que ya está. Aquí hay una parte que nunca la selecciona bien. Que es esta de aquí. Ahí, perfecto. Bien. Tampoco voy a perder mucho, mucho tiempo aquí con los detalles de los bordes. Porque ya os digo que no es un tutorial enfocado a eso. Ya tenemos la modelo 2. Ya veis cómo está. Sin el detalle del pelo. Esto lo borraremos. De hecho, voy a seleccionar el pincel. Y con el dureza cero, con el color negro, modo normal, quitaré estas partes de aquí. Esto es conveniente hacerlo con la capa de arriba, la capa modelo, activada. O podríamos llamarlo pelo y esto de aquí abajo, cuerpo. Cuerpo. Bien. Y ahora solo es cuestión de saber en qué capa estamos y qué borramos. En la capa del cuerpo no queremos nada del pelo. Por lo tanto, los bordes estos los quitamos. Y veis que se nos queda lo que tenemos en la capa de arriba. Perfecto. Ahora, en la capa de arriba tendremos que eliminar detalle también. Y el detalle que tenemos que eliminar es todo lo que hay por debajo del pelo. Porque, por ejemplo, veis esta parte de aquí no la necesitamos. Así que voy a seleccionar la capa esa, la máscara de capa. Y con el color negro pintaré así. Perfecto. Muy bien. Y ya está. Pues bien, ahora nos hace falta otra cosa y por eso tenemos esta copia aún aquí. Y es la sombra. Fijaos, esta sombra de aquí. ¿La veis? Esta, a mí me gusta mantenerla. La podéis pintar a mano si queréis, pero a mí me gusta utilizar las sombras que ya tengo. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a activar esta capa y la voy a arrastrar debajo del todo y la voy a llamar sombra. Y, debido a que el fondo es blanco y la sombra es oscura, utilizaré el modo de fusión multiplicar. Bien, ahora, si el fondo no fuera blanco, si el fondo fuese oscuro, quizás esta técnica no funcionaría. Si es un gris, podríais utilizar luz suave porque con ese modo de fusión los grises se vuelven transparentes. Pero si es fondo claro, con multiplicar funciona. Ahora, hay otra cosa que esto me crea y es que me crea un tinte de color porque el fondo no era completamente blanco, sino que era rosa. Así que voy a pulsar Control-U para abrir tono y saturación y desaturarlo casi del todo. Veamos si me ha afectado aquí al pelo. Con esta capa también mantenemos algún detalle del pelo, si lo podéis ver por aquí. Y, bueno, pues eso siempre está bien. Ahora, aquí en la capa del pelo hay una cosa que podéis hacer para solucionar un poco esto. ¿Veis? Aquí, que se ve aún un poco, podemos seleccionar esto así. De todas formas, esto lo vamos a oscurecer y tal, pero en el caso de que vosotros no lo queráis oscurecer, para arreglar un poco esto, podríais seleccionar esta parte, seleccionar la máscara de capa, clic con el botón derecho, en Photoshop CC 2017 le han cambiado el nombre, pero es la opción de perfeccionar máscara. Y por alguna razón, seleccionar y aplicar máscara. Bueno, por alguna razón me lo quita. Detección de borde no quiero. Bueno, voy a seleccionar la entera y ya está. Voy a seleccionar y aplicar máscara. Vale, ahora. Y aquí solo hace falta activar la opción de contaminar colores. Y, bueno, Photoshop intenta hacer algún arreglo aquí para que se parezca un poco más a los colores del fondo. Si aumentáis la opción de desvanecer, es posible que funcione un poquito mejor. Aunque también es posible que perdáis un poquito de detalle. Veamos. Un poquito más. 0,9. Bueno, algo así está mejor. Le voy a dar al OK. Y, como digo, de todas formas, aquí esto lo vamos a oscurecer. Y no se va a ver tanto aquí. Ya se ve bastante peor, pero bueno. Ya tenemos la foto cambiada de fondo. Y, bueno, en la parte del cuerpo podríamos utilizar en la capa cuerpo. Seleccionar y aplicar máscara otra vez. Suavizar un poquito los bordes. Le voy a aumentar la opción de desvanecer. Y el contraste. Y quizás también el redondeado. Y... Ahí, algo así, quizás. Examinar muy bien la foto antes de hacerlo. Antes de aceptar los cambios. Le voy a dar al OK. Y hay un problema al activar la opción de contaminar colores. Como esta capa del pelo contiene varios... Bueno, tenía la opción de crear una nueva capa al aplicar eso. La capa del pelo quizás la podíais arrastrar debajo de la del cuerpo. ¿Vale? Y aquí en la del cuerpo aseguraos de que habéis borrado bien las partes que no necesitáis. Muy bien. Pues ya tenemos. Así que el orden es este. La capa del cuerpo encima de todo. La capa del pelo debajo, que es la que contiene la información solo del pelo. Y luego la capa de la sombra, que solo contiene la sombra original de la fotografía, que es esta. Bien. Pues vamos a la capa del fondo un momento, porque la vamos a oscurecer. Porque, como os he dicho, vamos a pasar a esta foto, que veis que es bastante más oscura y tiene unos tonos azulados. Para ello, en la capa fondo la voy a convertir en un objeto inteligente, porque de esta forma podré añadirle ajustes, si quiero, sin ocupar espacio aquí. Se me crean como filtros inteligentes. Así que... Pero bueno, en este caso solamente utilizaremos estilos de capa. Primero, superposición de colores. Vamos a utilizar el color es el 3F3E39. Así. Le vamos a cambiar el modo de fusión a color. Y dejaremos la opacidad en más o menos 35%. Esto es para desaturar un poquito los tonos. Y con el modo de fusión a color, cuanto más desaturado sea, pues mejor... Bueno, más hacia el blanco y negro irá. ¿Veis? Le dejaremos más o menos aquí el 30 o 40%. Y luego, una superposición de degradado. De blanco y negro. A ver, que las tengo dos aquí. No, esta de aquí. Blanco y negro. Si me deja seleccionarlo ahí, muy bien. Lo ponemos en multiplicar porque queremos que la parte blanca se nos vaya. Multiplicar. Y nos aseguramos, veamos... Vale, que la parte blanca, digamos... A ver, lo pongo en normal para que lo veáis aquí en la miniatura. Que la parte blanca esté en el medio. ¿Veis aquí? Porque queremos crear un efecto de viñeteado aquí en la foto. Dejaremos la escala 150 y modo multiplicar, como dije. Y la opacidad al 100%. Bueno, quizás... Si hacéis clic aquí en la foto podéis arrastrar esto y moverlo como queráis. Lo voy a dejar más o menos aquí a la altura del pecho o del cuello. De esta forma se me oscurece la parte de aquí y también oscurecerá a la mujer. Luego ya lo veréis. Bien, vamos a seguir aquí ahora con la mujer, con la capa del... Trabajaremos con la capa del cuerpo, ¿vale? Que es la que está encima de todo, casi. Como podéis ver. Bien, pues... Aquí lo que haré será convertir esto en objeto inteligente y voy a aplicar estilos de capa también. Superposición de colores primero y aquí os voy a dar el color que tengo. Es el 45, 45, 45. Modo de fusión color, otra vez. Y la opacidad al 60%. Esto desatura bastante la foto. Y luego vamos a poner una superposición de degradado. Aquí veis como me aparece, pero lo vamos a arreglar. Vamos a poner de negro a transparente. Lo ponemos en modo radial y el modo lo ponemos en subexposición lineal. Esto como que me quema la foto. Si lo ponéis en multiplicar veréis que hay una diferencia clara con la de subexposición lineal. Esta oscurece los tonos y crea como más contraste. Y vamos a dejar la opacidad al 45%, aunque bueno, esto ya lo iréis cambiando a vuestro gusto dependiendo de la foto. Movemos esto un poquito más hacia arriba para iluminar la cara. Y le vamos a dar al OK. Y bien, para arreglar esta parte de aquí, probar de copiar los efectos a la capa de abajo. A la capa del pelo. Con Alt, clic en el icono FX y lo arrastráis abajo y ya está. De esa forma es posible que funcione incluso mejor que con la máscara de capa. Veamos, la voy a desactivar. Atrás. Así. Y copio esto aquí a ver qué tal. Sí, perfecto. No hace falta ni que utilicéis la máscara de capa. Hay un ligero problema y es que nos oscurece esto demasiado el pelo. Bien, ahora vamos a ocuparnos un poco de la chica y hacer que se integre un poquito más en el fondo. Vamos a crear una capa de curvas. Y la creamos como máscara de recorte para la capa del cuerpo. Bien, ahora lo que voy a hacer es oscurecer esto, pero el problema es que me cambiará también los tonos. Así que voy a cambiar el modo de fusión a luminosidad. ¿Qué hacemos con esto? No se ve mucho cuando cambiamos el RGB porque nos oscurece la foto, aunque si prestáis un poco de atención, si lo pongo a normal, veréis cómo cambia. ¿Veis? A normal está más rojizo y en luminosidad no está tan saturado. Lo veréis mucho más claro aquí cuando vaya al canal de los azules porque lo voy a aumentar los tonos de azul. Si lo pongo a normal ahora, veréis que al aumentar tanto el azul, pues me sube los azules. Al ponerlo en modo luminosidad solamente afecta la luminosidad de la foto. Es decir, es como aumentar el brillo del canal azul. Por eso tengo este efecto. Así que lo voy a dejar aquí. Y el RGB, bueno, voy a crear estos dos puntitos aquí. Ahí, perfecto. Pues bien, ya lo tenemos. Con la máscara de capa voy a quitar algo del efecto aquí en el pelo porque me lo oscurece demasiado. Ya estaba demasiado oscuro con los estilos de capa. Y también aquí en los ojos un poquito. Para que me queden más luminosos y se me vea algo de detalle aquí en las pestañas. Muy bien. Pues bien, ahora vamos a empezar con los tatuajes. Voy a abrir mi carpeta. Los tatuajes que he encontrado aquí, no os voy a dar los enlaces para ellos porque no tengo derecho para distribuirlos. Simplemente los tengo aquí para mostraros la técnica. Los podéis buscar en Google o donde queráis. Vamos a empezar con este. Y lo copiaremos. No lo guardamos. Y lo pegamos aquí encima. Bueno, es bastante pequeño porque la foto esta es muy grande. Pero bueno, lo voy a hacer más grande, algo así. Y lo importante para que esta técnica funcione es que los fondos de los tatuajes tienen que ser blancos. Porque si no, no funciona. Y vamos a cambiar el modo de fusión a multiplicar. Y bueno, veis como me queda aquí el tatuaje. Y muy bien. Hay que borrar una parte de la foto que es esta de aquí. Os voy a enseñar como poner un par y luego los otros funcionan igual. Voy a dejarlo aquí y crearé una máscara de capa. Bueno, con la que borraré todo esto. Y bien, pues ahora parece que el tatuaje está ahí escondido debajo de este sujetador. Pues bien, para que esto ahora parezca bastante más realista, tenéis que pensar un poco en la situación, en la luz que hay en la foto. Este tatuaje es demasiado, primero, es demasiado saturado. Por lo tanto, lo que haría sería, primero, convertirlo en un objeto inteligente. Eso lo haría antes de crear la máscara de capa, pero bueno. Y con Control-U bajaría la saturación un poco. Algo así. Y ahora, como veis, el cuerpo tiene como sudor y tal, y tiene iluminaciones, sombras, y no se crea la sensación de que se está moldando al cuerpo, de que tiene la forma del cuerpo, de que está distorsionado. Para conseguirlo, hay que entrar en los estilos de capa, haciendo doble clic en la capa, y podemos utilizar la información de la foto. Y podemos utilizar este panel de aquí, que pone Fusionar Sí. Y podemos decir a Photoshop que si la capa subyacente tiene tonos blancos, que esta foto de aquí no se fusione. Si clico aquí y lo arrastro, veréis como cuando empiezan a haber la suficiente cantidad de luz, empieza a desaparecer. El problema es que no lo hace de forma gradual, sino que los bordes son bastante feos. Para hacerlo, para hacer que la transición sea más suave, pulsar la tecla Alt y otra vez, ahora haciendo clic aquí, lo arrastramos esto a su sitio, más o menos hasta aquí, y ahora puedo hacer una transición más realista de este tatuaje. Y lo mismo con las sombras. Aquí donde está el pelo y tal, puedo arrastrar esto hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, y difuminar el tatuaje. Y creo que se ve bastante mejor si tomo una captura, ¿veis? Antes y después. Sin la fusión y con la fusión. Es bastante más realista, creo yo. Pues bien, vamos a seguir con otro tatuaje. Copiar y lo pondré aquí encima. Lo voy a hacer más grande. Y se lo pondré, veamos, quizás aquí. Así, lo voltearé un poco. Y bueno, para no tener que preocuparme por los bordes, voy a utilizar esta máscara del cuerpo. Control-Click y ahora utilizo la misma máscara de capa. La desenlazo porque de esta forma puedo mover esto como a mí de la gana. La dejaré aquí. Y aquí sí que puedo distorsionarlo un poco con Control-T. Hago clic con el botón derecho y voy a ir a deformar. Y puedo deformar esto un poco para... Bueno, para que tenga una forma un poquito más realista. Ahí, muy bien. Y volveré a ponerlo en multiplicar porque el fondo es blanco. Pero tendré que utilizar esta máscara de capa y pintar aquí para que se me vaya este trozo. Perfecto. Pues ya está. En este caso, no hace falta desaturar porque, bueno, ya está bien. Quizás sí moverlo un poquito más hacia aquí. Bien. Y ahora, pues, volveremos a las opciones de la capa, al estilo, y haremos lo mismo. Separamos esto y lo movemos hasta que, bueno, parte de las luces, pues, me difuminen un poco esto y dejen ver algo de la textura de la piel y veis cómo me ha quedado. Pues así es como he seguido con todos. No voy a seguir poniendo más porque se me hace largo el tutorial. Pero fijaros cómo, pues, he añadido montones de tatuajes. Vamos con los efectos finales. Entonces, vamos a poner un mapa, bueno, dos mapas de degradado. Primero vamos a entrar aquí en los tonos fotográficos, aquí en el icono de aquí arriba. Seleccionamos tonos fotográficos. Y el primero que he utilizado es el de cobre sepia. Ponemos el modo a tono y cambiamos la opacidad al 20%. Esto nos da un tono más cálido. Luego otro mapa de degradado. Esta vez utilizamos el sepia cian y lo ponemos en modo color. Y bajamos la opacidad al 20% también. Bueno, ya veis que hemos cambiado un poquito los tonos de la foto. Y ahora vamos a añadir una capa de exposición. Y aquí es simplemente para dar un poco más de... Crear un efecto mate. Esto ya es 0,0036. Esto ya es preferencia personal de cada uno. Tendría que el fondo oscurecerlo un poquito más. De superposición degradado. Dejarlo más oscuro. Ahí, muy bien. Y podría incluso poner otro, pero bueno. Lo voy a dejar así. Y luego vamos a poner una capa de... Corrección selectiva. Y esto aquí solamente he cambiado los negros. Y he puesto las opciones a 2 para darle más cian. 2, 0 y en los amarillos menos 7. Es decir, he quitado amarillos en los negros y he puesto azules. Y veis el efecto que he creado. Veis, antes y después. Y ya está. Y ahora he creado una copia de todo. Pulsando Shift, Alt, Control y E. Y esto me hace como una captura y la pone encima de todo en una nueva capa. Y a esto he ido a las opciones de Camera Raw. Y bueno, tengo en tutoriales anteriores explicando cómo utilizar esto para los que no tengan Photoshop CC. Porque se puede hacer en versiones anteriores también. Y bueno, aquí pues no me acuerdo las opciones, pero sé que he aumentado la claridad. La intensidad también un poco. Y he bajado un poquito la saturación. El equilibrio de blancos. Bueno, la temperatura, el balance de blancos lo voy a dejar así. Quizás las iluminaciones las subiré un poco. Y aquí veamos el dividir tonos. Un poquito de tono rojizo. Y algo más azulado aquí. Bueno, los efectos que hagáis aquí son realmente cosa personal. Voy a bajar la cantidad de viñeteado. Bueno, crear viñeteado, perdón. El punto medio lo voy a dejar bastante en el medio. Bastante pequeño, perdón. Suavizar. Suavizamos. Y redondez. No. Para que se nos ilumine más la cara. Calibración de la cámara. Podéis cambiar un poquito cómo se ven los tonos. Y saturarlos por separado. ¿Veis? Y esto quizás lo dejaría tal cual estaba. Bien. Voy a darle a aceptar. Y veis. Antes de Camera Raw y después de Camera Raw. Y bueno, pues así es como podéis aplicar tatuajes y crear un efecto un poquito más interesante para una foto de estudio. Está hecho bastante rápido. La sombra esta la podría haber duplicado para que se viera más. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Me gustaría mucho ver vuestros resultados. Qué tatuajes ponéis a la gente y cómo cambiáis las fotos. Si utilizáis Instagram podéis utilizar el hashtag PSDeVox. Y lo miro bastante regularmente. Y también en Facebook se pueden utilizar hashtags. Poner el hashtag PSDeVox. Y podré ver vuestras creaciones. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!